¡Aleluya! Y la herida ¡Lem', deciros que se vuelva ¡Lem'r en mi mundo! Los cantos usaron todos, hacerlo solo negro Los labios gritaron, todos cajeron los muros ¡Aleluya! Los labios gritaron, todos cajeron los muros ¡Aleluya! Los labios gritaron, todos cajeron los muros Los labios gritaron, todos cajeron los muros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los labios gritaron, todos cajeron los muros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!